La Dirección Departamental de Cultura culmina esta semana el proceso de reactivación de los consejos municipales y veredales de cultura, muchos de los cuales venían inactivos desde hace varios años atrás en algunos municipios. En Mistrató la reunión estuvo presidida por el alcalde Diego León Medina Muñoz, quien destacó la importancia de la iniciativa que le permitirá tener un organismo asesor para ampliar el espacio de cultura en su administración. Las dos últimas visitas previstas para completar la visita a los 14 municipios con tal fin se harán en Apía y Pueblo Rico. Si usted, señor empresario del sector turístico del PSC, cuenta con el Registro Nacional de Turismo y cumple con el certificado de calidad, es la hora de tomar la decisión de involucrar su negocio en el nuevo portal web www.rutasdelpaisadeculturalcafetero.com sin ningún costo. La plataforma está certificada por el Comité de Cafeteros y el Ministerio de Cultura y cuenta con el apoyo de la Gobernación de Risaralda y está diseñada para mostrar al mundo la oferta turística que tienen los cuatro departamentos, incluidos los del Paisaje Cultural Cafetero.